Aleluya, Dios lo bendiga a todos Gloria a Dios Bueno es una bendición poder estar reunidos y ver nuestros hermanos Entendiendo Entendiendo ver El amor por las cosas del Señor en el corazón de cada creyente Entendiendo el esfuerzo que cada uno ha hecho para estar hoy día en este lugar Dios también ha visto eso Gloria al Señor Entonces Cuando Dios ve Que Él es tenido en cuenta Que Él es importante para nosotros De la manera que lo tratamos a Él, le nos tratará a nosotros Dios nos ha juntado de muchos lugares Nuestros corazones ve Han sido receptores de la palabra Y nos hemos conocido Que tal vez sin el mensaje No estaríamos juntos Podemos Tener los mismos objetivos Eso es algo maravilloso Gloria al Señor Entonces Yo estoy contento Todos seamos bienvenidos de ver a nuestros hermanos Ver su esfuerzo Ve Estamos muy contentos Gloria al Señor Entonces queremos Confiar que Dios va a bendecirnos Ampliamente En este día Vemos La hora tan Apresurada En la que vivimos Por lo tanto Dios sabe Los recursos Escriturales Que necesitamos Y definitivamente Cuando ve A nuestro interés Él nos prohíberá eso Apocalipsis Capítulo 12 Gloria al Señor Estamos contentos De ver A nuestros hermanos Los músicos Cierto Cantantes Todos Haciendo su parte Cada uno Poniendo su esfuerzo Hiciendo una bendición El uno para el otro Gloria al Señor Toda la atmósfera Ha sido creada Por lo tanto Tengamos Gran expectativa En este momento En la palabra de Dios Está colocado todo El poder Que se requiere para este día Apocalipsis Capítulo 12 Apareció en el cielo Una gran señal Una mujer vestida del sol Con la luna Debajo de sus pies Y una corona De doce estrellas Y sobre su cabeza Una corona De doce estrellas Y estando en cinta Aclamaba con dolores De parto Y la angustia Del alumbramiento También apareció Otra señal En el cielo Y aquí un gran dragón Escarlata Que tenía siete cabezas Y diez cuernos Y en sus cabezas Siete diademas Y su cola Arrastraba La tercera parte De las estrellas Del cielo Y la arrojó Sobre la tierra El dragón Se paró Frente a la mujer Que estaba Para dar a luz A fin de devorar A su hijo Tan pronto Como naciese Y ella dio a luz Un hijo varón Que regirá Con vara de hierro A todas las naciones Y su hijo Fue arrebatado Para Dios Y para su trono Y la mujer Olló al desierto Donde tiene El lugar preparado Por Dios Para que ahí Le sustente Por mil doscientos Sesenta días Después hubo Una gran batalla En el cielo Miguel y sus ángeles Luchaban contra el dragón Y sus ángeles Y luchaban Dice el dragón Y sus ángeles Pero no prevalecieron Y se halló Y se halló Y al lugar Para ellos En el cielo Y fue lanzado Fuera el gran dragón La serpiente antigua Que se llama Diablo y Satanás Igual le engaña Al mundo entero Fue arrojado A la tierra Y sus ángeles Fueron arrojados Con él Vamos a orar Un momento Señor Dios Todopoderoso Soberano Creador del universo Ahora Señor Que ha manifestado Tus atributos Podemos Señor Reconocer Que tú eres Padre Aquel gran Dios Que es digno De ser adorado Aquel gran Padre Que es digno De ser honrado Respetado Y obedecido Aquella gran fuente De vida Que es digno Señor De poder Entender Cuán indispensable Es Tu presencia En nosotros Aquella luz Que puede disipar Completamente Las tinieblas Aquel Redentor Que puede romper El yugo De nuestra esclavitud Y sacarnos A una nueva vida Que tiene Que tiene El precio Para pagar Nuestra libertad Todos Tus atributos Padre Nos has dado A conocer hoy Y nos impresiona Señor Al saber de ti Cada día más Por lo tanto Señor Estamos reunidos Junto con mis hermanos Con gran expectativa En nuestro corazón Fe Creando Señor Atmosfera En la cual Tú puedas Venir Y descender Y cada uno Te haga El invitado Especial En cada uno De nuestros corazones Y podamos Señor Ser realmente Colocados En atmósferas Celestiales Donde podemos Ver Lo que ojo No vio Ni oído Pero tú Las has preparado Para el Te día Para aquellos Que te aman Señor Por lo tanto Confiamos Padre Mucho Señor En tu gracia Mucho En tu bondad En tu amor De bendecirnos Padre Entonces Con expectativa Hemos leído Tu palabra Y tomaremos Nuestro tiempo Cada uno En nuestro lugar Pero sabemos Señor Que cosas Serán reveladas Que estaban Tal vez Ocultas Selladas Desde antes De la fundación Del mundo Señor Pero tú La haces Clara En este día Para el beneficio Señor De nuestra fe Y para el Rechazar Completamente Fuera de las Tinieblas De nuestra vida Padre Para que realmente Señor El cristianismo Sellado El cristianismo Completo Perfecto Tome lugar En la vida De cada uno Señor De tus hijos Cada hermano Cada hermana Presentes Padre Tú sabes Señor Más que nadie La situación De cada uno Y tienes Y eres más que capaz De liberarnos Eres más que capaz Señor De ungirnos Y colocar en nosotros Lo que debe estar Te suplico Señor Que cada uno Pueda anhelar Estar Señor Viviendo en una Atmosfera Donde tú Quieres Vernos Vivir Señor Que cada uno Anele Padre Tener Lo que tú Has provisto Para nosotros Señor Que cada uno Pueda Señor Anhelar Lo que tú Deseas Lo que tú Sabes Que debemos Anhelar Entonces Podremos Señor Recibirlo Porque no podemos Recibir Lo que no deseamos Lo que no buscamos Lo que no pedimos Por lo tanto Señor Coloque en nuestro corazón Un anhelo Correcto Un deseo Correcto Confiamos en el nombre De Jesús Padre En esta noche Te damos gracias Señor Amén Pongámonos Cómodos Pero con expectativa En la palabra Del Señor Quiero Queremos Poner un título Satanás Su éxito Y su fin El éxito De Satanás Pero luego El fin De Satanás Cuando nosotros Miramos la palabra De Dios En el día En el que vivimos Y a la luz A la que Dios Ve Nos ha traído Para ser Beneficiado De esta luz Es glorioso Por lo tanto Queremos entender Tuvo éxito Satanás La Biblia revela Que tuvo éxito La Biblia revela Que hubo una gran batalla Final Pero antes De esa batalla Final Oh Él tuvo un gran éxito Él arrastró Con su cola Las estrellas Del cielo Ve Como es Que él tuvo éxito Como es Que Satanás Tiene éxito Como es Que él logró Poner en acción Y con gran resultado Sobre las estrellas Sobre la tercera parte De las estrellas Su plan Sus anhelos Sus deseos Sus propósitos Todo esto es símbolos De una realidad Pero los sellos Han sido abiertos Y podemos leer Estos símbolos Ve Nos damos cuenta Según lo que leímos Y el profeta dice Apocalipsis 12 Revela El origen de Satanás Revela La gloria de Satanás De Lucero Ve Y luego revela Como es Que él cayó De esa gloria Que es Lo que causó eso Y cuál es su fin Pero no podemos Abrir la Biblia Solamente Tomando esta parte Ve Queremos ir a Isaías 14 Ahora Cuando nosotros leemos Apocalipsis 12 Nos damos cuenta Que la Biblia Empieza a relatar Y hablar Detalles Claves Y precisos Dice Un dragón Aparece en el cielo En el tiempo Donde una mujer Viene a la escena Donde el hijo Va a venir a la escena Y dice Que ese dragón Tiene siete cabezas Y diez cuernos ¿Quién es ese dragón? Roma ¿Quién es Roma? Las siete cabezas Son las siete montañas Alrededor de la cual Está La ciudad Está alrededor De esas siete montañas La ciudad que reina Sobre todo Los reyes de la tierra Pero Roma es El cuarto imperio mundial Roma no es el primero Roma no es el segundo Roma no es el tercero Roma es el cuarto Por lo tanto El gran éxito De Satanás Es No en el primero No en el segundo No en el tercero Periodo O ciclo De estos imperios mundiales Pero en el cuarto Imperio mundial No solo llega Su éxito A manifestarse Pero también Su fin Es ahí Donde toma lugar ¿Ven? El arrastrar De las estrellas Y lanzarlos por tierra Pero es ahí Donde toma lugar Una batalla Es ahí Donde Miguel El varón de guerra Va a aparecer en escena Durante el cuarto Imperio mundial Cuando Jesús vino El imperio mundial Cuarto Estaba en escena Roma gobernaba El mundo entero Por eso es ¿Ve? Roma no vino a escena Hasta que llegaron Y entraron en escena Los últimos Los terceros Dos mil años Recuerde Jesús tampoco Entró en escena Jesús no Empezó su plan De redención Hasta Que tomó lugar Los terceros Dos mil años Los primeros Dos mil años No es Los segundos Dos mil años ¿Ve usted? Finalizaron Y vino Cristo Al final Porque él Va a empezar El plan de redención Al desenvolverlo No en los primeros Dos mil años No en los segundos Dos mil años Pero en los terceros Dos mil años ¿Por qué Dios Está operando En el tres? Porque él Va a hacer una obra Perfecta No va a fallar No va a fracasar ¿Ve? Entonces Cuando leemos Estas cosas Nos damos cuenta Que hay un profeta Aquí Como Isaías Tipo de la novia Que escribió Y tuvo acceso A la plenitud De la palabra 66 capítulos ¿Ve? Esos son Los siete truenos Él Pudo tener Este tipo De visión Él Está hablando Del rey De Babilonia Y luego En el versículo 12 Dice ¿Cómo caíste Del cielo O lucero Hijo De la mañana Recuerde ¿Ve? Él fue lanzado Del cielo Él fue arrojado Del cielo Pero dice ¿Cómo caíste Del cielo? El cielo No es un lugar Geográfico Sentados en lugares Celestiales No es geografía Son dimensiones Atmósfera Entendimiento ¿Ve? Pero ¿Cómo cayó De una posición Celestial Él? No era El diablo Era lucero Hijo De la mañana Cortado Fuiste por tierra Tú que debilitaba Las naciones Tú que decías En tu corazón Yo quiero que usted Preste atención A este versículo 13 Tú que decías En tu corazón En otras palabras Sé cuál es tu plan Sé cuál es tu propósito Sé Lo que te has propuesto Lograr Sé que lo tienes Secreto Sé que lo tienes Oculto Pero conozco Con detalles Lo que hay en tu corazón ¿Quién? Isaías Aquel A quien se le mostró La caminata correcta De un cristiano Aquel A quien se le mostró Que debes caminar Con tres pares de alas Humildad Ve usted Reverencia Y acción ¿Cierto? Aquel empieza a mirar Dice ¿Cómo caíste? Ya sé El problema fue en tu corazón Ahí se originó todo En el corazón Este es un misterio Porque el corazón Ve usted Es el lugar Sagrado Es como en una casa El dormitorio Es como en el templo El lugar santísimo Es como en el hombre El alma El corazón Es el tercer lugar De un ser Humano Por eso es que Dios Vive en el tercer cielo Por eso es que ahí está La sexta y séptima dimensión Pero él dice En su corazón ¿Por qué cayó? Porque en su corazón Dijo Porque en su corazón No en su mente Pero en su corazón Llegó este tipo de pensamiento Este tipo de voz Subiré al cielo En lo alto Ahora escuche esto Subiré al cielo En lo alto En lo alto Junto a las estrellas De Dios Levantaré mi trono Él está mirando algo Él está mirando Las estrellas de Dios Dice quiero mi trono Ahí Junto a ellos Pero solo hay un trono En el cielo Ahí levantaré mi trono En el monte del testimonio Me sentaré justo Ahí En ese punto ¿Dónde estaba el testimonio Que Dios le dio a Moisés Que lo guarde Más secreto En el lugar santísimo En el arca Él quería entrar ahí A los lados del norte Sobre las alturas de las nubes Subiré Y seré semejante Al altísimo Aquí está el detalle Y este es su secreto Muchos lo sabemos Esto superficialmente Pero ¿Cuál es su propósito? Dice voy a hacer esto Y esto Y esto ¿Por qué? Porque mi propósito En realidad Y todo aquello Está centrado En un solo deseo Quiero ser Semejante Al altísimo Quiero ser tal Como Él es Por lo tanto Quiero tomar su lugar Cuando Él dijo Estaré junto a esas estrellas Recuerde Cuando Juan miró Esas estrellas Están delante del trono Apocalipsis 4 y 5 Siete estrellas Delante del trono Él dijo Quiero ese trono Quiero ese lugar Pero Para que No puede haber dos reyes Él es consciente Cualquier político Es consciente Cualquier hombre Que quiera poder Es consciente No puede haber dos Presidentes En un país No puede haber dos reyes En un reino No puede haber dos imperios En un solo tiempo Para que entre el imperio Medo-Persa Tuvo que caer Babilonia Entonces Él dice Quiero ser como Él Quiero su reino Quiero su reino Escucha esto Quiero su reino Quiero su dominio Quiero su trono No quiero reinar Sobre esto acá Quiero reinar Sobre esas estrellas Quiero ser como Él ¿Quién era Él? ¿Quién es? Cuando usted Cuando usted lo lee solamente No va a hallar Las cosas que deben ser halladas Pero cuando vemos Quiero ser semejante Al Altísimo ¿Quién es el Altísimo? El Rey Teofanía Melquisedec El Redentor El Salvador Jehová La columna de fuego Elohim Quiero ser semejante a Él Él es Dios Quiero ser como Él es Por lo tanto Si quieres ser como Él Tú empiezas a examinar ¿Qué es lo que Él es? ¿Qué es lo que Él tiene? ¿Cuál es su dominio? ¿Cuál es su reino? ¿Cuál es su capacidad? Quiero adueñarme De lo que a Él le pertenece Quiero obtener Lo que Él tiene Quiero recibir Lo que Él recibe Quiero los logros Que Él tiene Quiero la honra Que Él recibe La adoración Que Él recibe ¿Quién es Él? Quiero ser Él Quiero ser Él No para ser su súbdito Quiero ser Él Para sacarlo a Él Fuera de lugar Yo no quiero Sacar fuera de lugar A las estrellas Yo no quiero sacar Fuera de lugar A usted A ese reino Solo quiero sacar De lugar al Rey A Él quiero sacarlo De escena Esa es su ambición Esa es su objetivo Mire cuando hay elecciones En algún país Este mundo Aún está en su condición Caída Pero revela Los misterios de Dios Porque Dios sabía Dios programó Y Dios ha permitido Porque Él permite todo Todo está bajo su control Y bajo su dominio Pero Él permite Él permite Que las cosas Que están tomando lugar En esta tierra Él permite Que tomen lugar Para darnos entendimiento A nosotros ¿Cómo es que funcionan Las cosas? ¿Ve? Entonces dice Muchos empiezan a competir Y últimamente Hoy En este tiempo ¿Ve usted? Muchos competidores Veinte, treinta Pero luego Van a una vuelta final No primera Pero segunda En esa segunda Solo dos Pero ¿Cómo van a llegar Al poder? Si es un gobierno Político ¿Ve? O democrático Hay que lograr Conquistar A esa gente No queremos Destruir a ellos Queremos destruir A Él Competidor Tú puedes obtener La simpatía Del pueblo El voto Del pueblo Si logras Que en el corazón De la gente Por su propia Voluntad Haya una decisión De ponerse De lado De ese Político Él va a tener Éxito El éxito De un político No es Él no puede Tener éxito No es su fuerza No es su educación Es que Él Tenga la habilidad De lograr convencerlos De que Él Realmente Es el gobernante Que ellos necesitan De que Él Es el presidente Que necesitan De que Él es el rey Que necesitan Quiero sacarlo Quiero sacarlo Quiero sacarlo de carrera A Él Quiero ese reino Quiero esas estrellas Quiero esos hijos de Dios Y la gente piensa Allá En el cielo Recuerda Es en los días Del dragón Con siete cabezas Eso es Apocalipsis 17 Es en los días Del cuarto imperio mundial Por lo tanto En este cuarto imperio mundial Fue donde se manifestaron Las siete edades De la iglesia En el cuarto imperio mundial Lo cual son las siete estrellas Porque cada estrella Tiene su constelación De estrellas Pablo y su gente Ireneo y su gente Martín y su gente Colombo y su gente Lutero y su gente ¿Cuál es su gente? Todos han muerto Y se han ido Y Branjan murió Y se fue Solamente queda la gente Del último mensajero Ni siquiera el mensajero Está aquí en la tierra ya Ni siquiera el mensajero Queda solamente Lo único que queda El pueblo La gente Del último mensajero Todos los demás Ya se fueron Pero dice Él tuvo éxito Con estas estrellas Y empezó Y empezó a arrojar Por tierra A las estrellas ¿Empezó a hacer guerra A las estrellas? No Es un político Haciendo guerra La gente Vota por mí Te mandó a la tumba Así es Recuerda que él dice Tú decías en tu corazón Quiero ser como él Tú que decías en tu corazón Subiría a lo alto A ese trono A ese dominio A esa autoridad Que él tiene Quiero ser como él Para nosotros Saber Los propósitos De Satanás Tenemos que saber Quién es Dios Porque Satanás Quiere ser como Dios Quiere ser como él Quiere tomar lugar Él Quiere tomar dominio Él Él no quiere otra cosa ¿Ve? Recuerde Y él va a tener éxito En eso Usted puede verlo ¿Qué quería Absalón? El tipo de Satanás En el cielo David tenía su reino Logró el reino Fue difícil ¿Ve usted? Pacientemente Fue edificándose No les obligó a la gente Pacientemente Hasta que llegó al reino Llegó al trono Él era el rey Él era el líder Pero ve usted Cuando él es el rey Cuando él domina Cuando él es la máxima Autoridad en Israel Un pensamiento Sube a su hijo Hijo de la mañana Al hijo de la mañana ¿Ve usted? Sube un pensamiento Y dice Quiero ser como él Ya tenía una posición Absalón Ya tenía autoridad Absalón Pero ahora quiere ser Como David ¿Quién era David? El rey Quiere ser el rey Pero no puede reinar Mientras David sea rey Entonces ¿Qué hizo? Buscar Convencer A los demás súbditos Que les conviene Mejor él Que David Y cuando obtuvo Súbditos Ahora va a hacer una guerra Buscando Sacar Fuera de la escena David No quiere destruir A la nación de Israel Él solamente Quiere acabar Con el rey Quiere sacarlo Fuera de escena Al rey Y va a tener éxito Por un tiempo Pero hay una batalla Final Donde Absalón Termina Ahora ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que él tiene? ¿Cuál es su reino Y su dominio? Volvamos a Génesis Él viene A una tierra De caos Él empieza a hablar Día tras día Y trae A escena Un mundo nuevo ¿Ve? Y luego Él coloca Su hijo ahí La máxima creación De Dios Su hijo Lile dice Versículo 15 2.15 de Génesis Tomó pues Que va Dios al hombre Y lo puso En el huerto de Edén Para que lo labrara Y lo guardase Y mandó Jehová Dios al hombre Diciendo Escuche Toma Te doy el huerto ¿Ve? Te coloco aquí Porque yo puedo Colocarte donde quiero Esto hice Tú eres mi hijo Mi súbdito Aquí te coloco Cuídalo Guárdalo Y luego le dice De todo árbol del huerto Podrás comer Más del árbol de la ciencia Del bien y del mal No comerás Porque el día que comieres De él Ciertamente morirás Entonces dice Dice La palabra Dios lo coloca a su hijo ahí Y le da su mensaje Y le dice Te va a ir bien Pero recuerda Solamente te digo Esto haz Esto no hagas Si me obedeces Tira bien Y se fue Y Adán se quedó Con la palabra Del padre Con la palabra Del rey Entonces Hay dos formas De derrotar a alguien Una es Matarlo Y la otra es Matar Su voz Que su voz Su palabra Ya no tengan Efecto Él es consciente Él lo dijo Voy a ser mejor que Dios No, no, no Seré como Dios Él es consciente No puede acabar con Dios Lucero lo sabe No es tonto Pero como seré Como logro yo Tomar el dominio Como logro yo Tomar la autoridad No puedo acabar con él Pero puedo hacer algo Puedo acabar Con su voz Puedo silenciar su voz Si logro hacer eso Entonces Ve usted No puede existir Un reino No puede existir Un dominio No puede existir Un gobierno Sin una ley Dios dio su palabra Él habló Y esa palabra Quedó Entonces le digo Esto tienes que hacer Este es el mensaje Ve Tienes que quedarte Con esto Entonces cuando Cuando la serpiente Satanás Vino en el Edén No atacó a Dios No dijo No, no, no ¿Sabes qué? Voy a destruir a tu Dios Vas a ver No, no, no Empezó a decirle Tu Dios miente Tu Dios dice Que morirás No morirás Mira que está atacando No a Dios Su palabra Cáptate las cosas Que está atacando Primero Absalón Fue directo a matar a David No, empezó a decirle Tus palabras son buenas Dice que tomaba la gente Y le decía Pero aquí en la casa del rey Nadie te hace caso Abrazaba a la gente Los besaba Y decía Si yo fuera el rey Y la gente Oh, el príncipe Me abrazó Ellos eran conmovidos No vino a destruir A ella Él no vino a destruir A Eva Él no vino a destruir A Adán Él vino a destruir La influencia La confianza La confianza Que ellos tenían En la palabra Él vino a sacar De la escena No a Dios Directamente Pero a su palabra Pero a su voz Yo subiré Él lo dijo ¿Sabe qué? Yo voy a destruirlo a Dios No, no, no Él es consciente No puedo acabar con Dios Pero puedo quitar el reino Entonces empieza a decir Yo lo voy a quitar Ese reino Yo voy a quitar Ese dominio Ahora ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llevarlo a cabo? ¿Cómo? Entonces él hace un plan ¿Cómo sabemos su plan? Desde Génesis Él vino No quiso destruirla a ella Él quería Tomar a ella Pero no la puede obligar Por lo tanto Él tiene que sacar Fuera de escena La palabra del Padre La palabra de Dios La ley de Dios ¿Cómo? Satanás dice Si yo hago Que ellos Él dice hay una forma Claro Ese reino es impresionante Él dice eso Ellos dicen Amén Señor Él iba a cada culto Él está mirando Cuando él predicó Su iglesia Amén Y se fueron unos ¿Ve? Pero Jesús le dijo Quieren irse No Señor Tienes palabras de vida eterna No puedo acabar con estos ¿Cómo hago con ellos? ¿Cómo hago? Él nunca dijo Ah ya voy al cielo A acabar con Dios En el cielo No Él quiere acabar Con el dominio de Él Con la autoridad de Él Y Él sabe El hombre tiene voluntad propia Él descubre Porque el profeta dice La serpiente era astuta Más que todos los animales Y el profeta dice Astuto viene de la palabra Maja Que significa tener Verdaderos conocimientos De los principios de la vida Entonces Él empezó A estudiar los principios Dijo El hombre tiene voluntad propia Dios lo ha dado eso Y Él tiene que respetar eso Por lo tanto Si logro despertar en el hombre Escuche Si logro despertar en el hombre Yo voy a buscar despertar en ellos Despertar Traer a la escena Duda A la palabra Si yo logro Colocar en ellos Desconfianza En la palabra Si yo logro que ellos Pierdan interés En la palabra No hay forma Él entiende Satanás entiende y sabe No puedo tener éxito Mientras ellos Estén escuchándolo a Él Porque la palabra de Él Es directa y dice No toques el árbol de la ciencia Del bien y del mal La palabra es directa Y revela Que Satanás es muerte Porque el árbol de la ciencia Del bien y del mal Es Satanás Entonces como convencerlos Que no es así Entonces Él entiende Tengo que colocar En ellos Tengo que colocar algo Que me favorezca a mí Pero para que yo sea favorecido No podemos ser los dos favorecidos Si logro desviar La atención de ellos A la palabra El respeto de ellos Por la palabra La admiración de ellos Por la palabra No vino a decirle Hoy Eva Dios no existe No vino a decir eso La gente piensa Que tiene la victoria Porque cree en Dios Satanás Más bien Satanás vino a confirmar Y le dijo Hoy Dios existe Y Dios ha dicho eso Si Dios ha dicho eso Satanás no vino a negar La existencia de Dios Pero la gente Piensa Hoy ya creo en Dios Por lo tanto tengo la victoria Entonces Santiago dijo Si crees en Dios Haces bien También el diablo cree Y tiembla No lo puede hacer frente No lo quiere destruir a él No quiere pelear con él Pero que es lo que hizo Desde Génesis Él empezó Él tuvo entendimiento Él dijo En tu corazón Si hay yo Quiero esas estrellas Quiero junto a ellos Poner mi trono La admiración que ellos tienen Por su Dios Lo quiero Para mí Lo que él recibe Yo lo quiero Lo que él tiene Lo quiero Pero como lograr eso Como Va a lograr eso Satanás nunca hubiese tenido éxito La caída nunca hubiese venido Si no hubiese habido A alguien Que empiece a elaborar Arduamente Astutamente Y convencerlos Que es Que no es verdad Lo que Dios ha dicho Y cuando alguien es convencido Que no es verdad Lo que Dios ha dicho Para que voy a tomar algo Que no es verdad Aquí dijo el profeta Está Cabalgando en el corazón Del creyente O la verdad de Dios O la mentira del diablo Entonces digo ¿Cómo te das cuenta Que alguien le ha creído A Satanás? Cuando alguien Cierra la Biblia Y ha creído Que puede vivir Para siempre Vida eterna Sin Esta palabra 100% Protagonista Porque esa fue su promesa Desde Génesis ¿Cuál era la promesa? La promesa dijo Del árbol de la vida Debo comer ¿Cuál es el árbol de la vida? La palabra Es el árbol de la vida Entonces le dijo No No solo aquí hay vida Es más Esto es mentira La verdadera vida Está aquí en el árbol de la ciencia ¿Y cuál era el árbol de la ciencia? Dice el profeta El árbol de la ciencia Es un evangelio Ciencia y progreso Lee el mensaje De Satanás Después de estas cosas Yo te voy a oír Porque eso que digo Está ahí Vean Entonces Él dijo No puede tener éxito Él Él sabe Él sabe No puedo vencerlo a él Pero quiero ser como él Quiero tener dominio como él Pero para tener el dominio del Edén Tengo que quitar fe ¿Qué es lo que el diablo quitó en Eva? La fe Y la confianza En el árbol de la ciencia En el árbol de la vida Quitó la confianza En la palabra de Dios Porque el diablo vino y directo atacó y dijo Dios dijo que moriremos Dijo ella Y soltó la palabra Entonces el diablo dijo No morirás Le prometió que no hay muerte Le prometió que no habrá desgracia Le prometió Que no habrá destrucción Si no le dijo Yo te voy a llevar a un nivel como Dios Le habló tanto hasta que ella aceptó Esa mentira Voluntariamente Dios mirando Dios ya habló Dios ya dio su palabra Dios ya no iba a venir a dar otro mensaje Porque solo hay un mensaje Y el mensaje de la hora Era este Ese era el mensaje de la hora El día que comas del árbol de la ciencia y del bien y del mal morirás Ese era el mensaje de la hora Pero del árbol de la vida y todo lo demás puedes comer Pero si comes del árbol de la ciencia y del bien y del mal morirás Ese era el mensaje de la hora Y el diablo está sacando el mensaje de la hora ¿A qué gente? A la gente que ha oído el mensaje de la hora A la gente que está en el edén de Dios No, no está afuera Él entra dentro del reino Él entra dentro del dominio de Adán Entonces, ¿cuál es su plan? ¿Cómo va a tener éxito? Él sabe Si la gente cree Si ellos creen y tienen confianza Yo no puedo tener éxito Somos diferentes Pero no me gusta estar bajo el dominio de Dios Pero quiero su reino Me gusta el reino Quiero su dominio ¿Se acuerda? Del fulano que podía redimir a Ruth Dieron, ¿quiere su herencia? Sí, dijo, su reino, sí Pero a ella, no, a ella no Ella es deidad No, no, no No quiero, no quiero a Dios Pero sí su reino Ven Sí su reino Recuerda estas cosas Mire, mire los labradores malvados ¿Quieres al rey, al dueño? No, 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 a él no Aún si a su hijo lo matamos Pero sí quiero la viña de él Si quiero la propiedad de él Pero no a él A él quiero sacarlo fuera de la escena Entonces Él empezó una forma para tener éxito La Biblia empieza a revelar y a decir Un dragón vino Y empezó a arrastrar las estrellas Desde Génesis ¿Quién era Adán? Una estrella ¿Quién es su novia? Una constelación de estrellas Entonces él va a esas estrellas Él no va a Adán Pero va a la constelación de estrellas Ve Y va a convencerlo Que la palabra no es verdad Y va a convencerlo Que con la palabra No va a tener un buen futuro Él va a convencerlo Que la palabra No va a decirle salgan del Edén Él no va a sacarlos del Edén Pero sabe que terminan fuera del Edén Él no necesita sacar a la gente del Edén Sabe que Dios hará eso Pero él busca Crear en su corazón Falta de interés por la palabra Él busca Crear en el corazón del creyente Decepción por la palabra Y cuando Ella dejó su interés en la palabra Entonces el interés Oh, dijo Es bueno para comer este árbol Codiciable para alcanzar sabiduría Entonces vino la caída Entonces de esa manera Tuvo éxito en Edén Cuando la gente empezó a entender Nos conviene Absalón Más que David Y se fueron detrás de Absalón Para hacer guerra a David Y cuando Absalón acabó Todos avergonzados Dijeron David Perdónanos Ya le han hecho guerra La gente no entendió De qué lado estar No buscó Yo le pregunto ¿Satanás buscó atacar el Edén? ¿Atacó el Edén? ¿Atacó usted directo a Adán? Dijo No, no te conviene Adán ¿Atacó a Adán? ¿Atacó a Dios? ¿Le mandó misiles al Señor? Atacó su palabra Atacó la palabra de Dios Él buscó sacar fuera de la palabra Él no quiso Lo demás no quiere perderlo Él quiere el Edén Y recuerde Él recibió todo el reino De esa manera obtuvo Y llegó a ser Él De usted el administrador De toda la creación De ahí en adelante Hasta ahora Escúchate cosas Vino Jesús el postre de Adán Y Él empezó a darles Un entendimiento Y asíle Sígueme, sígueme Y empezó a comer con ellos A vivir con ellos El postre de Adán Empezó a sacar de regreso A liberar A traer de regreso Una novia Una iglesia Y los llevó a Pentecostés Y les dijo Ustedes deben ir a Pentecostés Y recibir vida eterna Pero ¿Qué empezó a darles? La palabra De día La palabra de noche La palabra Cada momento En cada instante La palabra La palabra La palabra Ahora Después de eso Ellos van a recibir vida eterna Recibieron el Espíritu Santo ¿Ve? Entonces Todos los días se reunían Entonces ¿Ve usted? Para ellos dice La doctrina de los apóstoles Era importante Para ellos un culto No bastaba Para ellos dice No bastaba un culto Entonces se reunían Dice todos los días Comían juntos Buscaban compartir Las cosas Entonces dijo No, no, no No es bueno Que nosotros los apóstoles Estemos atendiendo Que a diáconos Para que no nos descuidemos De la palabra Ellos entendieron No hay que descuidarse De la palabra Porque ¿Por qué vino la caída? Porque alguien se descuidó De la palabra Ellos tuvieron ese entendimiento Entonces el diablo Miró a esa iglesia Nadie lo podía hacer frente El diablo vino y dijo Les voy a matar Ya tiene autoridad Que no tenía en el Edén Antes de la caída Dijo Le voy a matar Le voy a poner a la cárcel No hablen en ese nombre No hablen en esa palabra Y se dio cuenta Que no lo podía vencer Se dio cuenta Que Los puso en la cárcel Los puso en la prisión Mató a muchos Y no los pudo detener Él dijo No, no, no No funciona Como dijo Ya tengo poder Fácil Caifás Mueve tu ejército Ve A Nás Y a todos Los políticos Muevan su ejército Acaben con ellos Nunca funcionó Entonces dijo No me queda otra cosa Que volver al plan de Génesis Porque Génesis hizo El ataque más fuerte Y más eficaz Él sabía No puedo a ellos Convencerlos que Dios existe Ellos son conscientes De un Dios existente No puedo a ellos Convencerles Que su profeta Su Adán De este día Ve usted Cristo En el séptimo ángel No puedo convencerlos Que Él no existe Ellos saben que existe Ellos tienen su mensaje Pero yo voy a atacar El mensaje de la hora Si logro Que ellos Cierren el mensaje Y lo guarden Si logro eso Si logro crear Quitar En ellos El deseo De oír la palabra De conocer la palabra De leer la palabra De hablar la palabra Entonces empezó Con que Dios Ha dicho esto No, no, no ha dicho eso Y ella está un poco Defendiendo todavía La palabra Ve Si logro eso Entonces El reino estará caído El reino estará En mis manos Entonces escuche Estas cosas Y la Biblia dice Que Él tuvo éxito Arrastró Arrastró Y los tiró por tierra La tercera parte De estrellas Y empezó esa batalla Durante las edades De la iglesia El profeta dice Éxito cayó Y cayó cada edad Cada edad fue conquistada Duraron un tiempo Cada edad Y Dios supo Conquistará una Conquistará otra Conquistará otra Conquistará otra Y conquistará la séptima edad Entonces Dios Dios puso tipos allá Él puso símbolos Él dijo Ahí están los Los madianitas Van a dominar A los hijos de Israel Un año Dos años Tres años Cuatro años Cinco años Seis años Pero cuando termine El séptimo año Cuando llegue el séptimo año Un profeta desciende Y luego Dios desciende A Gedeón Y Gedeón Gedeón es el fin Del reino De los madianitas Ahora escuche Estas cosas hermano Satanás no quiere Destruir el Edén Él quiere el Edén Satanás No quiere destruir A ella La quiere A ella Él no quiere destruir Las estrellas Lo que leímos Dijo él Dijo yo quiero ahí Poner mi trono Junto Yo quiero compañerismo Quiero estar junto Quiero unidad Con ellos Escuche estas cosas Yo quiero junto 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 Hay las estrellas Junto es Compañerismo Yo quiero compañerismo Con ellos Pero ellos han sido enseñados Que no deben tener compañerismo Con el árbol de la ciencia Del bien y del mal Pero yo quiero compañerismo Con ellos Pero ellos solamente Tienen compañerismo Con el árbol de la vida Pero yo lo quiero a ellos Que vengan aquí A comer de mi fruto Y solo van a comer De ese fruto Yo quiero compañerismo Yo quiero Dice Poner mi trono Estar junto A esas estrellas Recuerden Siete ángeles Con sus constelaciones Siete estrellas Y sus constelaciones Pablo y sus estrellas Ireneo y sus estrellas Colombo y sus estrellas Y Wesley y sus estrellas Y branjan en sus estrellas Pero dice Yo quiero tener compañerismo Con ellos Yo quiero vivir con ellos Ah Porque Dios Quiere Tener compañerismo También Cuando él descendió Él dijo Ven Camina conmigo Vamos para allá Vamos para acá Él dice Él es así Yo también quiero ser como él Él quiere compañerismo Con las estrellas En otras palabras Satanás quiere caminar con usted Satanás quiere vivir con usted Satanás quiere Compañerismo Quiere poner su trono Quiere caminar con usted Pero no solamente Caminar un compañero común Sino Tener influencia Sobre el creyente Él quiere compañerismo Con las estrellas Dice Ahí pondré mi trono Pero como hago Yo quiero compañerismo Con ella Yo quiero intimidad Con ella Pero como hago Ella tiene que venir Y comer de mi fruto Pero como hago Tengo que convencerlo Que mi fruto no es malo Pero para eso Tengo que convencerlo Que lo que le han dicho Del árbol de la ciencia Del bien y del mal No es verdad Y tengo que convencerlo Que lo que le han dicho Del árbol de la vida No es verdad De esa manera Él empezó a trabajar De esa manera Él empezó Satanás Satanás no se propuso Nunca ser un borracho Él quiso ser como Dios Satanás nunca se propuso Ser un delincuente Satanás nunca se propuso Ser un drogadicto Eso nunca fue el deseo De Satanás Quiso ser como Dios Dios no es un borracho Dios no es un delincuente Dios no es un drogadicto Esa es una gente Que se le escapó Al mismo Satanás De su control Es tan peor Que el diablo Satanás nunca quiso ser eso Porque si él Hubiese querido eso Él estuviera contento Con el mundo Él estuviera contento Con sus hijos Él no estaba contento Con ellos Por eso él viene Detrás de aquellos Que adoran a Dios Detrás de aquellos Que tienen un mensaje Detrás de aquellos Que tienen el mensaje De la hora Mira Belsasar Está tomando Con sus mujeres Con sus hombres Principales Con sus importantes En sus vasos De oro y de plata Pero él dice No No me satisfacen Tus vasos No me satisfacen Estas mujeres Quiero los vasos De Jehová ¿Por qué no van a traer Esos vasos De Jehová? Quiero beber en ellos Satanás Belsasar es Satanás En el cielo Dijo Quiero Yo Tener compañerismo Con ellos Quiero poner mi trono Ahí ¿Cómo lo hago? Ellos tienen que aceptar Caminar conmigo ¿Te acompaño? ¿Me siento a tu lado? Ah sí Siéntate Tengo que convencerlos Ahora ellos tienen que Desear Caminar conmigo Pero Dios le dijo Con ese No Solamente te digo una cosa Dijo Vivirás Si tú Nunca caminas con el diablo Vivirás para siempre Dijo Come de todo Lo que quieras Pero si tú No caminas con el diablo Vivirás para eso Solamente eso no hagas Dijo Solamente no permitas Que él Tenga influencia sobre ti Porque él no solamente Quiere caminar contigo Quiere darte su influencia Quiere ser un amigo Que lo escuches Él quiere contarte Sus problemas Él quiere contarte Sus mentiras La Biblia dice Con su cola Arrastró la tercera parte De estrellas ¿Qué es eso? Eso es él Hablándote de sus mentiras ¿Qué es la cola del dragón? Las mentiras Que él habla Las mentiras Que él dice Las mentiras Que él despliega Y con mentiras Conquistó el reino Con halagos Te voy a dar Un vida eterna Sin el árbol de la vida Te voy a dar Sabiduría y ciencia Como Dios Sin el árbol de la vida Yo te voy a dar como Dios Yo te voy a hacer como Dios Mentiras ¿Cómo conquistó Absalón el reino? Con mentiras ¿Cómo conquistó Adonías Por un tiempo el reino? Con mentiras ¿Y cómo dice Daniel Que conquistará El reino? Con mentiras Pero no cualquier tipo De mentiras Mentiras Alagueñas Alagos Tenemos que saber ¿Quién Satanás quiere? ¿Sacarte del Edén? No Por lo tanto Satanás no quiere Sacarte del mensaje Porque a él le gusta Ese tipo de gente Le gusta gente limpia Mira cuando Nabucodonosor Llevó a toda la gente Cautiva Él dijo La simiente De los reyes De los reyes De Judá Tráiganme todos los jóvenes De Judá Todos esos príncipes Todas esas simientes Busquen a todos ellos Traigan esos Quiero a esos El rey de Babilonia Del que habla Isaías 14 ¿Qué hubo en su deseo? ¿Qué hubo en su corazón? Léalo Daniel 1 En el tercer año En el tercer año del reinado De Jogacín Rey de Judá Vino Nabucodonosor Rey de Babilonia Jerusalén Y la sitió El señor entregó en sus manos A Jogacín Rey de Judá Y parte de los utensilios De la casa de Dios Y los trajo Y los trajo A la tierra de Sinara A la casa de su Dios Y colocó los utensilios En la casa del tesoro De su Dios Y dijo el rey A Aspenaz Jefe de sus eunucos Que trajese De los hijos de Israel Del linaje real De los príncipes Muchachos ¿Él cree que está contento Con los muchachos de afuera? Todos que peinados No, no Eso no quiero Yo quiero de esos príncipes Del linaje real De la tribu de Judá Ese es Cristo Cristo es el león De la tribu de Judá Quiero a esos muchachos Quiero a esa juventud Y le encarga A su jefe Es el diablo La Biblia está revelando Los planes de Satanás No está satisfecho Ya tiene Ciudades Naciones Ha conquistado Tiene muchachos Muchachas De todo el mundo Pero su preocupación Del rey Le dice Tengo un plan Tengo un deseo ¿Qué quieres? Por favor Tráeme De los hijos de Israel No cualquiera De los hijos de Israel Del linaje real De los príncipes Tráeme los muchachos En quienes hubiese Pecado Suciedad En quienes hubiese Mancha Tacha ¿Qué gente quiere? El rey de Babilonia Que es el diablo ¿Qué gente está buscando Satanás? ¿Cree que está contento Con la gente Llena de pecado? No, ni él les quiere Ni Satanás lo quiere Porque Satanás Quiso ser como Dios Él sabe Dios no le gusta Las cosas sucias Él también se la quiere Dar como Dios Tampoco a mí me gustan Las cosas sucias Él se la quiere dar Como Dios La gente tiene El concepto errado Hermano Del Satanás Pero la Biblia Tiene el concepto correcto Entonces dice Tráeme esos muchachos En quien no hubiere Tacha alguna ¿Cómo es la iglesia Que Jesús quiere? Efesios 5 dijo Quiero una iglesia Sin tacha Sin mancha Sin arruga Y el rey de Babilonia También dice Eso es lo que él quiere Yo también quiero Eso es el linaje real Esos muchachos Sin tacha Sin mancha alguna Esos no cualquiera Él también se la da Es que yo soy como Dios No hay diferencia Entre él y yo No hay diferencia Le dijo Pero aquí está el árbol de la vida No hay diferencia Entre ese árbol Si yo te puedo hacer Más sabia Que lo que ese árbol te hace Te puedo dar conocimiento Hacerte como Dios Si tú vienes conmigo Dijo no Pero si yo voy contigo Voy a terminar siendo En prostitución En pecado En drogadicción No Le dijo Si soy como Dios A mí me gusta la gente limpia Él se propuso ser como Dios ¿Por qué tiene éxito Satanás? ¿Cuándo Satanás tiene éxito? Cuando la gente piensa Que el diablo se encuentra En las cosas sucias Pecaminosas Ni hermano ni el diablo Está ahí Ahí están los demonios Que se pervirtieron Y se volvieron ¿Qué? Satanás nunca quiso ser un demonio sucio No, 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 no Lea su Biblia Vez tras vez Es revelado Que desde el cielo Él quiso ser como Dios Y él no quiere compañerismo ¿Con quién quiere compañerismo? ¿Con los pecadores? ¿Con las caídas? ¿Con las tinieblas? Digo quiero compañerismo Con las estrellas Quiero poner mi trono Junto a las estrellas Las que tienen luz No las que tienen tinieblas ¿Ve? Que sean de buen parecer Pero dice Que también se han enseñado En sabiduría En ciencia De buen entendimiento Idóneos para estar En los palacios del rey Y que se enseñase Las letras De la antigua de los caldeos Oh hermano Él dice Quiero este tipo de gente ¿Por qué Satanás busca eso? ¿Por qué lo ve a Dios Buscando ese tipo de gente? ¿Por qué lo ve a Dios reinando? Entonces dice Yo quiero ser como Dios ¿Y qué tipo de gente Tiene Dios? Entonces él miró Ah, tiene sabios Entendidos Gente limpia Gente pura ¿Y quiénes eran Esa gente Que buscó El rey de Babilonia? ¿Quiénes eran? Daniel ¿Quiénes eran? Asael Misael Asarías ¿Y cómo eran ellos? Dijeron Toma la comida del rey No me contamino Con esa comida Esos quería él Esos Satanás Lo quiere conquistar Pero esos Esos Son inconquistables Aleluya Esos no se van a dejar conquistar ¿Qué gente es? Esos no van a dejar conquistar Le ofrecieron Le ofrecieron Le dijeron Toma esto Mira la comida del rey El vino del rey Es lo mismo que le están diciendo Come del árbol de la ciencia del bien y del mal El rey de la muerte Dijeron No nos contaminaremos con eso Entonces le dijeron Tiene que hacer Adorar al rey Nunca dijeron ¿Qué Dios te puede salvar? Mi Dios se puede ¿Y si no lo hace? Pues no seremos como Eva ¿Quién puede vencerte? Mi amigo Le dijo Muchacho Les doy la oportunidad Una vez más va a tocar Inclínense ¿Quién les puede salvar? Soy el más grande No hay otro como yo Mi Dios es el más grande Pero si no les salva ¿Qué harán? No nos inclinaremos Y Dios estaba mirando desde el cielo Eso es lo que Ahora escucha esto Dios está mirando desde el cielo Dice que todo el cielo Está en expectativa ¿Se rendirán estos muchachos? ¿Aceptarán la presión del rey? ¿Le temerán al rey? Y todos mirando desde el cielo Dice que ¿Qué le decían? Señor Miguel le decía Señor Yo voy Voy a acabar con Babilonia Tus hijos El rey Los quiere quemar La está tratando mal La está presionando Que dejen la fe Dios dice Tranquilos Esperen Venía el otro Señor déjame ahí Déjame ir ¿No ves que estos muchachos Están luchando? Espérate déjame Dice Dios Teniendo confianza en sus hijos Y cuando de pronto Lo están atando Dijo Calienten el horno Siete veces más Caliéntenla Dios está mostrando Que tipo de carácter Y entendimiento Tendrán Los muchachos Del tiempo final ¿Por qué Dios tomó Estos tipos de muchachos Y los registré en la Biblia? Para mostrar Porque Babilonia Es Apocalipsis 17 y 18 Y el rey de Babilonia Es el diablo Y está mostrando Dios está mostrando Los deseos de Satanás ¿Qué es lo que Satanás quiere? Está contento Con metodistas Bautistas Toda religión Hermanos que se llaman Cristianos religiosos Y viviendo una vida inmunda Exhibiendo Ve usted sexualidad Y todas esas cosas Y todavía llamado cristianos Ni Satanás está contento El rey de Babilonia Tiene todos esos muchachos De todo el mundo Es el imperio mundial Pero él dice Quiero esa gente de Israel Pero no cualquiera Quiero esos muchachos Sabios, entendidos ¿Por qué? Quiero ser como Dios Si él dice que quiero Una iglesia limpia No pues No dice Pero Dios A ti te gustan las cosas sucias ¿Cómo que a mí me gustan las cosas sucias? Si yo soy como Dios Es que tráiganme esos muchachos Dijeron Pero este No, no, no Eso no Lo mejor No de cualquier tribu De la tribu de Judá Porque yo me gustan las cosas limpias Si no hay diferencia con Dios Lo que Dios desea Yo también deseo Él quiere probar Que es como Dios El propósito de Satanás Es probar Que no hay diferencia Entre Dios y Él Igual Usted lo ve En el capítulo 5 De Daniel El rey Belsasar El rey de Babilonia Otro rey En otro tiempo En otro periodo Hizo un gran banquete A mil de sus príncipes Y en presencia de ellos Bebía vino Belsasar con el gusto del vino ¿Qué dice? El rey Un gran banquete A mil de sus príncipes Y en presencia de ellos Bebía vino Belsasar con el gusto del vino Mandó que trajesen Los vasos de oro De plata Que Nabucosodos su rey Había traído del templo de Jerusalén Para que viviesen en ellos El rey Sus grandes Sus mujeres Sus concubinas Era una fiesta pagana Era una fiesta De exhibición sexual Mujeres Y toda una borracha Pero contento Estaba Belsasar Y si él estaba alegre Del vino y todo Pero dijo No Quiero algo más ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Él es el hombre grande El hombre poderoso ¿Qué quieres? Quiero beber en esos vasos ¿Que no tienes vasos? Si pero quiero beber en esos vasos En esos vasos que hizo Besasel El príncipe De Judá Y el príncipe de Dan En esos vasos diseñados Por sabiduría divina Los utensilios del templo Quiero beber en esos vasos Él no está contento Si es un hombre fuerte Y es poderoso Es grande Lucero Que gran glorioso eres ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué caíste? Ah pero él ¿Tú qué crees? ¿Que quiere beber en cualquier vaso? Él dice Esos vasos Esos que Dan Aboconosor los trajo Pero los dijo Estos son sagrados Estos son de Jehová Esto nadie los toca Ah pero Belsasar Él dice Quiero beber en esos vasos Quiero que Puedan beber Mis príncipes Sus mujeres Sus concubinas Concubinas prostitutas Quiero que mi gente Pueda tener acceso A esos vasos Capta estas cosas Por eso que aún aquí en la tierra ¿Por qué cree que hay Negocios? Y usted va por ahí Y encuentra Le encuentra pequeños anuncios Una jovencita De 10 años desaparecida Una de 12 años desaparecida Un niño de 10 años desaparecido Porque la gente millonaria No está contenta Con mujeres mundanas Ellos están buscando Jovencitas Jovencitos Gente limpia Y pagan millones por eso Todo habla De una verdad Cáptate esas cosas Entonces Pero ¿Cómo tengo éxito? ¿Cómo yo puedo tener éxito? Empezó a decir Lucero Empezó a buscar la manera De que él tenga éxito Entonces miramos su plan Que empezó a ser ejecutado En el Edén Empezó a atacar a la palabra Empezó a buscar Dejar fuera de carrera En la vida De esa iglesia Que salga de escena la palabra Y que en la boca de ella No esté hablando Del árbol de la vida Pero si está hablando Del árbol de la ciencia Del bien y del mal Entonces vino la caída Entonces el reino Fue de Lucero Entonces el reino Fue entregado a Satanás Cuando en la boca de ella La iglesia Estaba usted Un lenguaje favorable El árbol de la ciencia Del bien y del mal Cuando la iglesia La mujer tuvo compañerismo Y gusto con la serpiente Es lo mismo que hizo En las edades Es lo mismo que siempre hizo Capta estas cosas Cuando el diablo levantó Y ungió Ve usted A Satan A Coré Satanás entró En el campamento De Moisés Mire a donde Está apuntando No están diciendo Que Dios no existe Leamos Números Número 16 Coré Hijo de Isara Hijo de Coat Hijo de Levi Y Atán Y Abirán Hijos de Eliab Yon Hijo de Pelé De los hijos De Rubén Tomaron gente Y se levantaron Contra Moisés Con 250 varones Con 250 varones De los hijos de Israel Príncipes De la congregación Del consejo Varones de renombre El dragón Empezó a lanzar Su cola de mentira Y arrastró Líderes Y la vida empieza a revelar Dice Que tipo de gente Levantó contra Moisés Que tipo de gente Gente que no tiene influencia No, no, no Satanás Hermano Escuche estas cosas Cuando Satanás viene a una iglesia Dice ¿Usted qué crees? Que va a ir a buscar Aquel mal cristiano Satanás Tiene su orgullo propio Él es el rey del orgullo Míralo a la gente Que es orgullosa Y arrogante ¿Cierto? ¿Tú crees que va a querer Irse a la ciudad Con yanques Algo? No, ¿qué van a decir de mí? Yo soy importante ¿Tú crees que van a Y querer irse Con una mala camisa O algo? No, no, no Están buscando lo mejor Que pueden Están buscando probar Que si tienen Orgullo Y Satanás ¿Tú qué crees? ¿Qué él quiere que diga? Satanás Mira a tu gente Cuando los ve por ahí De repente Todo fumado Drogándose No, no, no Esos no son míos Esos no son míos Ni él los quiere ¿Qué gente? Él busca Mira qué gente Está buscando aquí Para atacar el mensaje De Moisés Moisés tiene el mensaje De la hora Moisés es el profeta De la hora ¿Y qué gente va a buscar Para hacer frente a Moisés? Príncipes Príncipes todos Príncipes Hombre Si gente De renombre Míralo el orgullo De Satanás Cuando Cuando todavía Los discípulos Hermano Ve usted No llegaban Al nivel Que deberían llegar Ni Satanás Dijo ¿A quién buscas? A Jesús Dijo A él ¿A los demás? No, a los demás No Me avergüenzo ¿Cómo va a estar peleando Con ellos? Pero cuando Esos Volvieron llenos Del Espíritu Santo Dijo Estos Ahora si son Él es orgulloso Entonces Ve usted Él toma a ellos ¿Para qué? Dice Se levantaron Contra Moisés Con 250 varones De los hijos de Israel Príncipes De la congregación De los Del consejo Varones de renombre Se juntaron Contra Moisés Y Aragón Y le dijeron Basta ya de vosotros ¿Qué es? ¿Quieren sacar? ¿A quién quieren sacar Fuera de la escena? ¿Al pueblo? ¿A quién quieren Votar fuera? ¿Al pueblo? A Moisés Porque Moisés Tiene la palabra Porque Moisés Tiene el mensaje Porque Moisés Está soltando el mensaje Tras palabra Tras palabra Y habló así ¿Cómo hago? Mientras Moisés Está ahí Moisés no va a dejar De hablar la palabra Entonces él empieza A ungir hombres De renombre Empieza la cola Del dragón Empieza a ser Rastrarra Y les empieza A convencer Que él no es el líder Que ellos deberían Ser el líder Y Satanás Tomando este tipo De máscaras Ahora ¿Quién le saca a Moisés Fuera de la escena? Cuando se fueron A atacar a Jesús ¿A quién buscaban? Dijeron El peligroso No son los apóstoles ¿Por qué ellos Solo hablan de Jesús? ¿Son el que está hablando? Nuestro profeta Nuestro Mesías Nuestro maestro Es sabio Nuestro maestro Trae sanidad Nuestro maestro Abre los ojos De los ciegos Nuestro maestro Ah dijeron Eso no es peligro Saquémoslo fuera De la escena Al maestro Dijeron ¿A quién buscan? ¿A quién quieren Traer preso? A Jesús ¿A quién quieren Detender? A Jesús ¿Qué es lo que está Revelando? Recuerde A Jesús ¿A quién quería Devorar el dragón? ¿A la mujer? ¿A quién quería Devorar? Ella estaba embarazada Lo que leímos Apocalipsis Capítulo 12 Ella estaba embarazada Ella iba a tener A dar a luz un hijo Ese hijo Era un hijo varón ¿A quién quería El dragón Devorar? Al hijo Al varón Él dice El varón Siempre es la palabra El varón es Dios Él dice No, no, no Esa iglesia Yo lo quiero Yo quiero una iglesia Pero sin la palabra Porque si es una iglesia Que suelta la palabra Será una iglesia vía Cuando en Edén Soltaron la palabra El Edén fue del diablo Satanás tuvo un Edén El Edén de Satanás Satanás tuvo dominio La muerte entró El pecado entró La enfermedad entró La vejez entró Todo el reino de Satanás entró Cuando la palabra Fue descreída Cuando la palabra Fue dudada Cuando alguien les convenció Que no es verdad Lo que ella dice Y así es que déjalo de lado Mejor comete esto Mejor Ciencia Tecnología Mejor matemática Mejor geografía Y todos dicen Estudia Lee No seas analfabeto Educación No queremos analfabetos Pero te promueven Que seas educado en todo Pero no hay una voz Que te diga No seas analfabeto En la Biblia ¿Has escuchado eso? ¿Querés en el mundo Que no seas analfabeto En la Biblia? Más bien Eso ni aparezca Estamos contra La falta de educación De todo Menos de la Biblia Es el mismo plan En el Edén Cómete esto Lo único La palabra Que Dios le dio A su hijo La palabra Que Dios le dio A Adán Dijo Déjalo eso de lado Y luego Come todo lo que quieras Estudia lo que quieras Lee lo que quieras Tenga el trabajo Lo que quieras En este mundo Logra todo lo que quieras Pero solamente una cosita No leas la Biblia No conozcas la Biblia No creas la Biblia La misma voz Sonó por estos seis mil años A cada uno De una manera individual Porque él quiere tener El dominio El control Y gente Le creerá a Satanás Entonces Dejará la Biblia Pero gente Le creerá A Dios Y volverán A la Biblia En protagonismo En sus vidas Serán como los jóvenes Hebreos No importa si nadie Lo quiere hacer Para mí Este libro es importante Para mí Vale Yo lo voy a leer Yo lo voy a estudiar Yo lo voy a hablar Yo lo voy a vivir Yo lo voy a amar Yo lo voy a honrar Aleluya Entonces ¿Cuál era ¿Cuál era el objetivo? Sacar siempre A la palabra Fuera de la escena ¿Qué es el plan de Satanás? Quiere el reino Él quiere la iglesia Pero para que tenga La iglesia de Satanás Tiene que sacarlo La palabra de la escena No a Dios Él no te va a decir Que Dios no existe Sí, crees en Dios Está bien Yo también creo en Él ¿Tú crees en Dios? Claro que yo también Creo en Dios Es más Yo conozco de Él Más que tú Tiemblo ante Dios Sé que es poderoso Creen y tiemblan Los demonios En Dios Ve ¿Cuál es el plan de Satanás? ¿Cuándo Satanás Tiene de éxito? ¿Cuándo tuvo éxito? En Épeso Cuando Épeso soltó la palabra Y cada vez La luz se fue apagando 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 Hasta que hoy día La palabra Ya no es protagonista Mira en los días del profeta Mira antes del profeta Mira en Estados Unidos Era ley Era obligatorio Que cada Si tenías Diez cuartos En tu casa En los diez cuartos Tenías que tener una Biblia Ley En Estados Unidos No podía empezar un trabajo Ni una clase de escuela Si antes no orabas a Dios Era ley Y esos Algunos países Usted está sobresaliendo En el mismo Trinidad y Tomago Les obligan A los mismos hoteles Poner una Biblia A la vista De todos siempre Ya sea en el hall En cualquier lugarcito Deben tener una Biblia Mira los gobernantes Juran sobre la Biblia Los jueces Juran sobre la Biblia No hay otro libro más grande Satanás lo sabe Los políticos lo saben Todos lo saben Pero Si Ahí está Existe Pero no la lean Nada más No la lean Hay que creer en la Biblia Hay que creer Hay que honrarlo Hay que jurar sobre ella Solo no hay que conocerlo No hay que leerlo No hay que hacerlo caso La Biblia No es que no existe Si existe La palabra de Dios El libro de los libros Cualquiera Sabe eso Lo único Que no hay que leerlo Porque no hay que hacerlo caso Es demasiado severo Él dice que morirá No muy estricto Así fue su mensaje ¿En quién es? Es estricto ¿Cuál es su objetivo? Ser como Dios El lugar Que debe tener Dios Sobre la gente Lo quiere tomar Él El éxito de Satanás ¿Cuál es? Una iglesia En la cual La palabra No es el primer lugar Ellos Ellos llevan la Biblia Mira todas las religiones ¿Tienen todas las religiones De la Biblia o no? Cada gente que va a la iglesia ¿Lleva la Biblia o no? Ni una religión Ni una iglesia Obedece ni siquiera La verdad más sencilla De la Biblia Que es el bautismo En el nombre de Jesucristo Captiza cosas Ni una iglesia Pero lo tienen los predicadores Si Lo leen unos poquitos Si Pero que no entienda mucho el pueblo ¿Qué dicen? No es que la Biblia Es un libro muy difícil de entenderlo Es que un poquito nomás Tienes que momentizarte Unos versículos por aquí Otro por allá Y ser una buena persona Sean limpios Sean buena persona Claro Él tiene que tener gente limpia ¿Pero qué es? No conozcas la Biblia Descréela Él ya lo busca Probar Ve Que no hay nada en la Biblia Porque él sabe Si se comen del árbol de la vida Vivirán para siempre Satanás sí sabe Satanás sabe hoy Si hay un hombre Si hay una mujer Solo uno Solo uno Que le devuelva a la Biblia El protagonismo en su vida Si solo Si solo Hubiera uno Con esa decisión Satanás sabe que a ese uno Yo no lo hace frente Porque la palabra es la verdad Que va a desmascarar Todas las mentiras del diablo Mire es el mundo En el que vivimos Quiero ser como Dios ¿Quién es Dios? La palabra Entonces ahora Él trae a la iglesia Su propia palabra ¿Quién les dice? Si ustedes vienen a la iglesia Si ya no toman Si ya no fuman Si no se emborrachan Si se visten bien Van a ir al cielo Y la gente ¡Amén! ¿Y eso es todo? Sí, eso es todo Y traigan su Biblia De vez en cuando Leanlo ¿Tú crees que hay una voz De algún predicador Presionando y diciéndoles No importa si eres cristiano No importa A cristiano así de iglesia No importa si te vistes correctamente No importa si no toma Si no toma No fuma No te emborrachas Si no haces nada malo Y si eres una buena persona Y si cantas Y si haces música Y si adoras Pero si no tienes Entendimiento No amas la Biblia No la lees No la estudias No está en tu boca Ni una religión te salvará ¿Cuál es el éxito de Satanás? Sacar la palabra Fuera de la escena Porque la palabra es el rey Le dije Lee el mensaje El Dios de esta edad perversa Dice el profeta No hay otro Dios Solo hay un Dios ¿Cuál es ese Dios? La Biblia No hay otro Dios Esta es su ley Esta es su palabra Que no cambia Dos mil años han pasado Y nada de aquí ha cambiado Desde que fue Juntado todos los libros Porque es perfecto Y el profeta sabe Dice Para que él sea Dios Tiene que sacar al verdadero Dios De la escena Es lo mismo hoy Hay mucha gente Elaborando y trabajando Para colocar Dólares falsos Hacerlo circular Como dólar verdadero Soles falsos Hacerlo circular Como sol verdadero Productos falsos Hacerlo circular Como producto verdadero Pero eso habla De una verdad espiritual Hay un Dios falso Buscando circular Como un Dios verdadero Porque él quiere ser como Dios Él quiere tomar El lugar de Dios Él no lo quiere sacar Completamente Ve usted A Dios fuera de la escena Pero él quiere sacar Fuera de la escena La confianza En su palabra Y hay mucha gente Que tiene la Biblia Pero no lo tiene el respeto No aman la palabra Entonces dice Todos oyeron A Moisés Pero cual fue el problema Que todos se perdieron Porque no oyeron La palabra mezclada Con fe Entonces ¿Cuál es el éxito De Satanás? ¿Ve? ¿Cómo es que va a arrastrar Por tierra Esas estrellas? ¿Cuándo arrastró A Atán, Corea A todos ellos? Cuando ellos No supieron Que Moisés Era la palabra De la hora El mensaje de la hora Que Dios les dio Era Moisés Si ellos hubiesen comido De la palabra de Moisés Hubiesen vivido Pero comieron Y se pusieron Contra Moisés Todos se fueron Al infierno Dijo Jesús ¿Quién era Jesús? La palabra Roma El cuarto imperio mundial Buscó matarlo Por las órdenes De Herodes Un gobernador romano Cuando nació Dijo Maten todos esos niños No dijo Maten niñas Niños El varón es la palabra Y buscó sacar De la escena ¿Quién? A Cristo Él quiere tener El reino El dominio Pero no quiere Que ese rey Y él sabe Estoy teniendo Un reino Que no es mío Uno de estos días Va a venir el rey A reclamarlo Entonces él está cuidando ¿Dónde nació? Dice que nació De allá Mátelo Porque él sabe Está asustado Teme Recuerde Él tuvo éxito Arrastró Con su cola Pero luego Dices Uno de esos días Apareció Miguel Y empezó una guerra Una batalla Empezó una guerra Una batalla ¿Contra qué? Contra la obra de Satanás Contra el reino de Satanás ¿Cuál es el reino de Satanás? No ames la Biblia No la leas No la hables No la creas No la hagas protagonista Come otras cosas Y habla de otras cosas No es verdad Lo que dice Dice que morirás No es verdad Dice que ahí estarás segura No es verdad ¿Qué es? Miguel descendió Cristo Y una guerra Y una guerra empezó Una guerra ¿Contra qué? Contra espíritus Que van a venir A decirle a usted No leas No estudies Solo anda a la iglesia Bautízate Cambia tu vestimenta Ya no mientas Ya no fumes Ya no tomes Anda a la iglesia Todo eso Pero No Leas No estudies No hables La palabra Entonces tu encuentras Gente yendo a la iglesia Pero no yendo A la palabra Tu encuentras Gente hermano Ve usted Con falta de entendimiento De lo que el verdadero Cristianismo es Un cristianismo En el Edén Aún cristianos En el Edén Aún con un cuerpo Que no había Nacido por sexo El momento Que descreyeron La palabra La muerte Entró Que de nosotros Que hemos nacido Por sexo Como regresaremos Allá Si no tenemos Pasión por la palabra Si no conocemos El mensaje De la hora El mismo Diablo Que vino A Eva El mismo Diablo Vendrá a la iglesia De hoy A proponerle Lo mismo Porque vino El profeta Dijo No hay forma De vivir El hombre Vivirá Dijo Jesús Por toda Palabra Que salió De la boca De Dios Aquí esta Biblia Dice No aumentes No quites Este es perfecto Vida eterna Es la palabra Jesús dijo La palabra Que he hablado Es espíritu Y es vida Todo lo que tú Puedas recibir Está en la palabra Por lo tanto Que es una guerra Que es Miguel Y sus ángeles Miguel y sus ángeles Están volviendo Están haciendo una guerra Una batalla ¿A quién? A espíritus Que están trayendo Una falta De entendimiento De lo que el verdadero Cristianismo es ¿Cómo puede ser cristiano? Cristiano significa Tener la vida de Cristo Y si tienes la vida de Cristo Actúas como Cristo Porque el que tiene la vida Si hay un ave Y tiene la vida de un pato Él va a actuar como pato Se va a ir al agua Pero si esa ave Tiene la vida De un pollo Por más que se parezca al pato Si tiene la vida de un pollo Él no quiere nadar Porque no está diseñado para nada No le gusta nadar Su naturaleza No es así Pero si tenemos la vida de Cristo Mira como era Cristo Él predicando la palabra En cada momento Todos los días Aún de niño Hermano Dice que los líderes Los fariseos Estaban impresionados Si era niño Él hablaba la palabra Si era joven La palabra Si era adolescente La palabra Si era un adulto La palabra Como ministro Habló ¿Qué es? Un entendimiento Si el árbol de la vida Vuelve al protagonismo Es el fin Del árbol de la ciencia Del bien y del mal Porque no pueden Haber dos reyes El árbol de la ciencia Del bien y del mal Va a reinar Mientras sea protagonista La vida cristiana Sin la palabra Pero llegará a su fin Satanás Cuando sea vuelto Sea regresado La palabra La escena Segunda de raíz Segunda de raíz Capítulo 11 Mire Usted sabe Muere Acab Muere el hijo de Acab Pero Mientras estaba Acab Era Jezabel La que logró controlar El dominio El reino De Las diez tribus Pero la hija de Jezabel Logró conquistar Al príncipe De Judá Lo logró enamorar De esa manera Entró esta mujer Atalía Era hija de Jezabel Al reino de Judá Pero muere El hijo de Atalía Que uno mata Cuando Atalía Madre de Ocosías Vio que su hijo Era muerto Se levantó Y destruyó Toda la descendencia Real Escucha esta cosa La unción Viene a ella Entonces quiero Que se levanta Y dice Voy a destruir Todos los reyes Toda la descendencia Porque Si destruyo Toda la descendencia Real no hay rey Y si no hay rey Reino yo La iglesia Quien es protagonista Sobre usted Que espíritu tiene Si tiene espíritu De iglesia Para que la iglesia Reine Para que una mujer Reine Para que una Que no es La que debe reinar Reine Tiene que la simiente Real está destruida Cuando en nosotros Tenemos el espíritu De iglesia Entonces el rey Está destruido La palabra No tiene influencia Somos gente Que solo está buscando Llegó el culto Hoy día es culto Hay que ir Ve Es día de culto Es cierto Hay que cantar un poco Hay que adorar un poco Ve Pero que es Sin la palabra Un poquito De vez en cuando Como para Como para que la gente No diga que no usamos La palabra Entonces dice Cuando eso sucedió Ella destruyó Toda la descendencia real Pero la Biblia revela Dice Pero joya Pero Pero Josaba Hija del rey Joram Una iglesia Una iglesia del rey Hermana de Ocosías Recuerda que Que la iglesia Del rey Es su hermana También Recuerda Salomón Hermana mía Amada mía Cierto Tomó a Josías Hijo de Ocosías Y los sacó Fructivamente De entre los hijos Del rey A quienes estaban matando Y lo ocultó Y lo ocultó De Atalía A él y a su ama En la cámara De dormir Y de esta forma No lo mataron Esta iglesia Tiene entendimiento No debe morir No deben acabar Con todos Alguien debe vivir Del rey El rey La simiente real Debe permanecer Entonces ella agarró Escondió al niño Escondió un bebé Mataron a todos Hijo acabaron con todos Pensó que acabaron con todos Igual en este día Bautista, metodista Todos No hay palabra Todos basados Todo trinitarismo Todos varios dioses Todos bautismo Todos Bajo denominación Todos No hay nada Pero había un hijo Escondido Entonces ella empezó A reinar La iglesia Empezó a reinar Atalía La que no debería reinar Empezó a reinar En el cristianismo ¿Quién debe ser el rey? ¿Quién debe ser el protagonista En el cristianismo? Cristo La palabra Cristo Y si él es el protagonista Si él es el rey Si él es el dueño De su iglesia Él va a decir Ey Sáquese de mi casa Esa cosa cerrada Fuera de mi casa Es su casa de él Su iglesia de él Si es que él es el rey Su reino de él Él va a hacer Que las cosas se hagan Como él dice Que se hagan Él es el dueño Pero cuando la iglesia reina Es diferente Cuando la mujer Manda en la casa Es diferente La mujer coloca lo que quiere Así el marido no quiera ¿Por qué cree Que el cristianismo No llegó a ser Un cristianismo correcto? Porque el verdadero Rey correcto No estuvo en la escena Y dice Versículo 3 Y estuvo con él Y escondido En la casa de Jehová Seis años Seis años Escuche estas cosas El rey Estuvo escondido Bajo seis sellos No se manifestó Completamente Bajo seis sellos Bajo siete edades Él estuvo escondido La palabra No estuvo en la escena Mataron a toda La simiente real Y aparentemente No había oportunidad Pero al séptimo año Al séptimo sello El sacerdote joyada Tomó jefes De centenas de capitanes Siente de la guardia Y lo metió consigo En la casa De Jehová El sacerdote Y el rey No importa si el rey es niño El sacerdote y el rey El cordero y el león Rey y sacerdote Van a juntarse En el séptimo día En el séptimo año El séptimo sello Es la unión Del rey y sacerdote Apocalipsis 5 Cuando él tomó el libro Cuando abrió los sellos Nos hacecho reyes y sacerdotes Melquisedec Rey y sacerdote Él Va a traer fin Al reino de Astalía ¿Cuál es el fin de Satanás? Cuando llega la escena La simiente real La simiente de Judá Por eso el rey Cuando nosotros dijo Tráiganme esos de Judá Esos son peligros Quiero que estén bajo mi dominio Quiero que estén bajo mi control Yo lo voy a instruir Yo lo voy a tener ¿Para qué? ¿Para qué? Mientras ellos están por ahí Alguien les dice Que ellos son el rey Un día me van a traicionar Y un día van a recuperar Su reino Quiero asegurarme Que todos esos Están bajo mi dominio ¿Pero qué es? Al séptimo día El sacerdote y el rey Van a empezar a hacer una labor Van a llegar a la casa de Jehová A la casa de Jehová El rey y el sacerdote ¿Qué es? Los siete sellos La palabra La revelación Va a llegar a la casa de Jehová ¿Para qué? Para poner fin Al reino de Atalía Para poner fin A Babilonia Para poner fin A la mentira Para poner fin A la falsedad Para poner fin Al pecado Para acabar con Satanás Ella permanece Y el pueblo No tiene fuerzas Para luchar Es el pueblo de Jehová Pero el pueblo de Jehová Está subyugado Por una reina Así aparece Ella es la reina La que reina Sobre todo los reyes De la tierra Apocalipsis 17 Apocalipsis 18 Una mujer Babilonia Pero en ese tiempo Del séptimo año El rey y el sacerdote El cordero Tome el libro Y van a la iglesia Llegan al templo A la iglesia Llega la revelación Llegan las palabras Llega el misterio Para darle a la gente Entendimiento Que no más deben estar Bajo el dominio de Atalía Para decirle a la gente Se acabó el reino de Atalía Se acabó el reino de Babilonia Porque el rey verdadero Está aquí Pero donde estaba Estaba escondido No apareció Por estos seis sellos Por estos dos mil años Por estos siete edades Pero ha estado guardado Aquí está el rey Y cuando la gente dice Vio al rey Mire Versículo Vamos a leer del 10 Y a usted lo lee todo La historia Y el sacerdote dio A los jefes de centenas Las lanzas Los escudos Que habían sido Del rey David Que estaba en la casa De Jehová ¿Qué armamento tiene? El armamento Del primer rey Correcto De David ¿En qué tiempo? En el tiempo Donde va a acabar Con el reino de Atalía Ahora dice Y los hijos de la guardia Se pusieron en la fila Teniendo cada uno En sus armas Y sus manos Desde el lado derecho En la casa Hasta el lado izquierdo Junto al altar Y al templo Alrededor del rey Oh hermano Cuando ellos vieron al rey Dijeron Trae las armas Ahora hallaron un motivo Un entendimiento No tenemos por qué Estar dominados Por esta mujer Atalía No tenemos No tiene por qué Estar dominando Sobre nosotros La hija de Jezabel No tiene por qué Dominar los espíritus De iglesia No tiene por qué Hacernos religiosos Tradicionales Porque ha vuelto La palabra En otras palabras No tenemos por qué Ser un montón De ignorantes de la Biblia Porque ha vuelto La palabra Con un entendimiento Que jamás hubo Ha llegado la hora De que el rey reine Ha llegado la hora De pararnos Y traerlo de regreso Y llevarlo al trono Al verdadero rey La palabra Otra vez En el corazón De cada creyente Aleluya Ellos entendieron Estas cosas Y cuando Atalía Entró La que decía Hagan esto Hagan esto Y todo Si Atalía A las órdenes Cuando el creyente No entiende estas cosas Oye el pastor dice Y te has asustado del pastor Estas asustado De la iglesia El hermano Mira el hermano Y te has asustado De la iglesia Es porque no tiene La palabra Porque el pastor Es nada Ningún hermano Es nada Ellos no deben ser Aquello A lo que debes temer Tu temor Debe ser A la palabra De Dios Ellos son tus hermanos Ellos son para animarte Para decir Que pasa contigo Seamos fieles Él es nuestro rey Él nos conviene Que reine Él es el que Dios Eligió que reine Él eligió A la tribu de Judá Y dirigió a Leví Para el sacerdocio Y ahora Leví y Judá Se han juntado Ahora Leví y Judá Están en el templo Ese es Melquisedec El rey Teofanía Para conectarnos Con nuestra Teofanía Nos has hecho reis Y sacerdotes Y reinaremos con él Eso es lo que entendieron En Apocalipsis 5 Satanás tuvo éxito Hasta que sacó La palabra fuera de la escena Atalía tuvo éxito Hasta que sacó Fuera de la escena A la simiente De los reyes Pero cuando la simiente Del rey Volvió de regreso Ella ya no podía Reinar jamás Cuando el rey Y el sacerdote Se juntaron Esos son los siete sellos Esa es la revelación Bajo el séptimo año Cuando la revelación Ha vuelto Cuando la palabra Ha vuelto Eso significa Ve usted Que el fin de Satanás Ha llegado Eso significa Ve usted No puede haber dos reyes El verdadero rey Ha vuelto Aleluya El verdadero rey Ha regresado A escena Y cuando el verdadero rey Ha vuelto El sacerdote Va a instruirnos Que debemos estar Parados Al lado de quien Oh Dijo Tomen sus espadas Tomen sus escudos Todos alrededor del rey Defiendan su rey Gente defendiendo La palabra Entendiendo Diciéndole No te conviene La iglesia La iglesia no te va a dar nada Porque esa no es la promesa De Dios Pero tú debes ser Un creyente de la palabra Y cuando tú eres Un creyente de la palabra Todo lo que tú hagas Si vale Pero si solamente Eres un creyente de la iglesia No sirve para nada No puede haber Un cristianismo correcto Sin Cristo Siendo el protagonista Y Cristo es la palabra No hay otro Dios No hay otro Salvador No hay otro que pueda limpiarnos Que pueda santificarnos No hay diferencia Entre Cristo y su palabra Él es el verbo Echocarne Esta es su ley Habrá una que no es como Eva Dijo ¿Qué hizo Eva? Descreyó a la palabra Digo Habrá una que no es como Eva ¿Qué hará esta? No hará lo que hizo ella ¿Qué hizo ella? Descreyó ¿Qué hará esta? No descreirá la palabra ¿De qué habló ella bien? Del árbol de la ciencia ¿Qué hará? Y comió de eso ¿Qué hará esta? Nunca comerá de ese árbol más Y volverá al árbol de la vida El éxito de Satanás Sacando fuera de escena La palabra de la vida Del creyente Buscando decir Anda a la iglesia Canta, ora Y haz esto Haz todo Pero no leas No estudies No hables No tengas pleno entendimiento Pero el verdadero creyente entiende No puede ser Que Dios me ha llamado Y yo no tenga interés En conocer su palabra El mundo cuando tú vas a estudiar Y quieres ser universitario Ellos te entregan Una lista de cien De quinientos De mil libros Y dicen Léalo Estúdialo Hacete trabajo Y la gente ahí 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 Dios solo viene Y te entrega un libro Ahí está todo Que dicen Los catedráticos No te aprueban Si tú no trabajas Con esos libros No conoces esos libros Ellos dicen Debes conocer Si es geometría Debes conocer geometría Si es trigonometría Debes conocer trigonometría Es más Te voy a examinar A ver Examen de trigonometría Para probar si lo estás leyendo Para probar si lo estás estudiando Porque el diablo quiere Que lo que él da Funcione Y Si no No te van a dar el título Si no No vas a obtener nada Tienes que Tú Cumplir en eso Ve No vas a estar enseñando Todos los días Y no vas a aprender nada No, no, no Te voy a evaluar Te voy a tomar Examen de matemática Te voy a tomar Otro de literatura Te voy a enseñar historia Te voy a enseñar todo Y tienes que leerlo Tienes que comerte esos libros Pero dice Tú yo soy cristiano Y Dios te entrega el libro Toma la Biblia Dice Si no la leas No la leas No te vas a agradar Nunca en el cristianismo ¿Tú crees que él te va a dar Tu título De cristiano? Nunca ¿Cuál es el título? El sello del Espíritu Santo Vida eterna Piénselo Pero hoy hermano Un libro No puede uno leerlo No es que no puede Hay unciones Para quitarnos el deseo El amor Y la pasión Por la palabra Unciones ¿Cuál es la guerra? Luchaba el dragón Y sus ángeles Luchaba Miguel Y sus ángeles Pero no prevalecieron El dragón Y sus ángeles ¿Qué está mostrando? Que llegará un momento Que no prevalecerá La mentira En un pueblo ¿En quién es? En los ángeles de Miguel En los ángeles de Miguel Satanás ya no prevalecerá ¿Quién es Satanás? Ignorancia de la palabra ¿Quién es Miguel? Y sus ángeles En una batalla victoriosa Revelación De la palabra Entonces llegó el fin de Atalía Cuando vino Salomón Llegó el fin de Adonías Cuando entraron en guerra Y en batalla Ve usted de un pueblo Parándose por la vid Llegó el fin de Absalón Cuando Dios descendió El rey descendió Llegó el fin de la serpiente Y su raza Cuando Cristo vino Llegó el fin Del Poder invencible De la muerte ¿Qué es? Tenemos que entender ¿Cuál era la obra de Satanás? Hermano ¿Cuándo Satanás Tiene un éxito? Entonces dice gente Dice yo me voy al cielo ¿Por qué te vas al cielo? Soy evangélico No tomo, no fumo, no emborracho No hago nada malo Y la gente piensa Que por buenas obras Se va al cielo Recuerda Solo hay una clase de gente Que se va al cielo Los que han hecho protagonista La Biblia En su vida En su corazón Porque él dijo Subiré ahí Y sentaré en el trono ¿Cuál es el trono de Dios? El corazón del creyente El trono de Dios Es el corazón Del pueblo El corazón del creyente Entonces Satanás quiere Que no llegue a ese corazón El verdadero rey Porque si está en el corazón Estará en la Boca Y cuando Satanás Se sentó en el corazón De Eva En la boca de ella Estaba Maravilloso árbol De la ciencia Del bien y del mal Maravilloso ¿Qué piensas cosas? Porque lo que había En su corazón Habla la boca Entonces vino la caída Entonces vino la muerte Entonces el reino Fue entregado a Satanás Y tuvo éxito Cuando vuelva la boca De la novia de hoy Una Gran Un gran lenguaje De lohor Y de alabanza Al árbol de la vida Volverá el reino De regreso Será el fin De Satanás Tenemos que entender Cuál es la batalla Cuál es la lucha Dijeron El sacerdote dijo Lucha Toma Pelea ¿A quién voy a defender? Al rey Si él vive No importa si es niño Adonía Atalía ya no va a vivir más Vino 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 Natán y le dijo Si el rey Adonías Sigue con su propósito Te va a ir mal Pero si Salomón Llega al trono Se acabó el reino De Adonías Dijo ¿Pero qué tengo que ir Hacer guerra a Adonías? No le dijo Solamente tienes que Llevar al trono Y pedir al rey Que pongan el trono A Salomón Nada más Hermano ¿Qué tengo que ir Hacer guerra Allá afuera del mundo? Va a acabar con el pecado Solamente lleva Tu corazón La palabra Al verdadero rey No puede haber dos reyes En el mismo reino Por eso es Que nosotros tenemos Que recibir este tipo De entendimiento ¿Qué debemos hacer Con la palabra Que Dios nos ha traído? ¿Qué debemos hacer Con el mensaje Que Dios nos ha traído? Vendrá un pueblo Digo el profeta Que sabrá ¿Qué hacer Con la palabra? Esa es la hora Que debemos Entender Que debe llegar Para nosotros Un entendimiento De saber ¿Qué hacer Con esta palabra? ¿Dónde colocarlo? En el estante En la cartera ¿Dónde colocarlo? ¿Qué hacer Con la palabra? Todo el mundo Tiene la Biblia Las religiones Tienen la Biblia Pero no saben ¿Qué hacer Con la palabra? Algunos se aprenden Unas cuantos versículos Y lo citan por ahí Pero les dice ¿El bautismo? ¿Nombre de Jesucristo? ¿Cómo es eso? Nunca nadie me habló Que no has leído Tu Biblia Son más de 8000 Personas bautizadas De esa manera ¿Y que no lo sabes? ¿No? ¿Qué bautismo Para hijo de espíritu santo? Muéstrame uno solo ¿Te das cuenta? ¿Qué es? ¿Por qué tuvo éxito Las religiones? ¿Por qué tuvo éxito Todas esas cosas mentirosas En la religión? Porque dijo el diablo No se preocupen Yo soy el pastor Tienen que creerme a mí Lo que yo digo ¿Acaso dudan? Yo soy el pastor Que no les voy a mentir Tienen que creerme Dijeron Sí, claro Él es el pastor Y le tuvieron fe Más al hombre Que la palabra Pero el verdadero creyente Va a decir Espere, espere hermano No es que le dudamos Pero queremos saber Si lo que usted dice Aquí lo dice Porque esta es la palabra de Dios Esta es la Biblia Este es un libro sagrado Y santo Si usted dice Como aquí dice Siga adelante Pero si dice diferente A lo que aquí dice O se va usted O me voy yo Quiero oír la verdad Que en el corazón Del creyente Nazca un deseo Por la verdad Y la verdad Es la palabra ¿Por qué las religiones Tuvieron éxito? Porque se acabó el deseo Viene el predicador Y le dijo ¿Sabes qué? Yo te voy a ordenar Una hermana predicadora Sí, pastor Sí, sí Pero usted cree Que estará bien Claro, si yo soy el pastor Yo te digo Que debes venir acá a predicar Ah, ya, el pastor La voz de Dios Dios me ha hablado, hermano Y me ha dicho que voy a predicar Pero si fuera, hermano Pruébeme en la Biblia Que yo debo predicar Oh, hermano Será diferente Él no tiene Biblia Para probar eso Eso es lo que le dijo Al profeta Vino Roy Davis Y le dijo Soy tu jefe Está bien, sí Ordena a esta hermana Como predicadora ¿Y por qué? Le dijo Porque la iglesia Dice que lo hagas Y yo digo que lo hagas Dijo Pero dígame Donde dice en la Biblia eso ¿Y qué tiene que ver La Biblia con esto? Le dijo Ve Nosotros la iglesia Creemos eso Pero yo quiero Que la iglesia Me diga Que yo haga Lo que dice la Biblia Dijo Pero ¿Lo haces o te despido? Ve Esa es nuestra fe Esa es nuestra fe Dijo No, no, no Yo quiero Una fe Que salga de la Biblia Entonces Hácelo eso Te despido Pues dijo Despídame Pero a mí No me va a obligar A hacer cosas Que no dice la Biblia Dijo Si esa fuera La actitud De cada creyente ¿Sabes qué hermano? Dios dice esto Esto es así Las cosas de Dios Si fuera Muéstrame la palabra ¿Dónde dice hermano? No, porque me estás dudando No te estoy dudando Pero quiero estar seguro Es mi vida eterna ¿Qué tal si estoy engañado? Perderé mi tiempo Mi esfuerzo Mira cuántos hermanos Hacen su esfuerzo Mira cuánto tiempo Y sacrificio Y peligro Corren para venir Para llegar a una reunión Para que se lleven Una mentira Tiene que llevarse Un entendimiento De cómo operar En la verdad De que donde vayan Ellos nunca podrán Ser engañados ¿Cuándo? Nadie les engañará Cuando lo que ellos oyen Dirán ¿Dónde está en la palabra eso? Mira Fulano dijo eso Y Zutano dijo eso ¿Ah sí? Y tan tremendo que dijo ¿Puedes probarlo en la Biblia? No sé dónde está Pero bonito fue Me gustó lo que él dijo Así dijo Eva Me gusta ese árbol Es codiciable ese árbol Pero hubiera dicho ¿Qué dice el mensaje? El mensaje dice Que ese árbol es muerte Ella nunca hubiese comido Si hubiese creído el mensaje La palabra Nuestra fe nunca será correcta En el mensaje Si no conocemos la Biblia Y nuestro entendimiento De la Biblia Nunca será correcto Si no conocemos el mensaje Esa es la batalla Y ese es el fin de Satanás Cuando hay un pueblo Que empieza a decir Voy a colocar A la simiente real En el trono ¿Qué dices joyada? Ponemos aquí 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 Oh hermano Y Atalía salió fuera de la escena Tiene que salir fuera de la escena Es Atalía ¿Quién es? Es espíritu de iglesia La iglesia no debe ser protagonista De nuestra vida Y nuestra vida debe ser protagonista De la palabra Amamos la iglesia Amamos el pueblo Pero tenemos que tener El rey correcto El rey verdadero Porque si un acab llega a la escena Toda la nación será maldecida Si un jeroboán llega a la escena Toda la nación será maldecida Pero si el rey correcto De la simiente correcta Está en la escena Oh hermano Dios estará con nosotros Ese era nuestro rey Eso es lo que nos conviene Ese es el fin de Satanás De nuestra vida Para siempre Pónganse de pie Gloria al Señor Recuerde otras cosas hermano Nos reunimos Para recibir entendimiento De como operar nuestra vida Nuestros pensamientos Nuestros deseos En los días que todavía Vamos a estar aquí en la tierra Porque recuerde Hay un diablo con un deseo Ser como Dios Tan parecido Tan sutil Tan religioso Que si nos vigilamos Estaremos caminando con Satanás Que parecerá Que es como Dios Judas Nadie supo que era el diablo Predicó con ellos Oh hermano Hizo milagros con los apóstoles Nadie supo que era el diablo ¿Cuántos años vivió Abel con Caín Y no sabía que era el diablo? ¿Cuánta gente estuvo escuchando Y bajo el liderazgo de Atán Coré Y no sabían que era el diablo? ¿Cuánta gente estaba impresionada De Asalón Y no sabían que era el diablo? ¿Cuánta gente del reino de David Se fue detrás De Adonías Y no sabía que era el diablo? ¿Cuánta gente está detrás De la iglesia? Yo una vez digo ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Hacer protagonista de la iglesia Y no a la palabra Ahora usted examine ¿Por quién está luchando? Que sea protagonista ¿Por qué está elaborando? ¿A quién hacer protagonista? ¿A su vida cristiana O a la palabra? ¿Qué cuida? ¿Solamente un testimonio Una vida limpia? Oh Cuida que la palabra Está en escena Soldados de Miguel Soldados de Dragón En una batalla Y recuerde Tuvo éxito el dragón Pero al final No se dio más lugar para él Gracias Señor Dios Todopoderoso Por tu palabra Señor Por la bendición Padre Celestial De poder Señor Haber tomado este tiempo Junto con nuestros hermanos Señor Con un deseo Cada uno viniendo Señor No solo a oír Un sermón Una religión Pero con un deseo Padre De poder estar más impresionados De ti De poder Señor Verte a ti De una manera más nítida A ti Y estar de tu lado Como aquellos Que sabían No importa si es un niño ¿Qué hace cuidando a ese niño? ¿Por qué tiene todo el boroto Por ese niño? Es que no es cualquier niño ¿Por qué tiene todo el boroto Por esa palabra? Es que no es cualquier palabra No, pero es una Biblia común Para cualquiera será común Para nosotros no es común Esa Biblia Oh Padre Cada uno de repente Miraba por ahí a ese niño Y decía Mira ese niño Medio raro No lo vemos Mucho por las calles ¿Por qué será? Nadie sabía Quien era ese niño Igual Señor Mucha gente ha visto Mucha gente ha visto la Biblia En cada lugar Pero no Ha habido Quien pueda decir Quien es Señor Esa palabra Pero tú nos Hemos oído Tu voz en este día De que tú no eres Nada más De lo que tu palabra es Señor Y de que tu palabra es perfecta Y de que es un libro sagrado Y de que es un libro Que contiene los misterios De la caída De la redención Pero también De la restauración Del reino Entonces Señor Podemos ver el éxito De Satanás Pero también su fin Señor Te damos gracias por eso En el nombre de Jesús Que seamos soldados Con entendimiento De saber Señor Por qué luchar De qué lado estar Confiamos Señor Que tu espíritu Nos colocará Esa cosa en nuestros corazones Te damos gracias En el nombre de Jesús Muchas gracias por todo Señor Que tú supla La necesidad De cada creyente Te lo pido En el nombre de Jesús Y te agradezco Porque sé que lo harás Señor Amén Señora bendiga Dios también nos ha enviado Al profeta Elías hoy Con un mensaje verdadero Que a nuestras almas salvará Aleluya Dios también nos ha enviado Al profeta Elías hoy Con un mensaje verdadero Que a nuestras almas salvará Aleluya Este mensaje Este mensaje Tenga siempre En nuestra vida Es prioridad Porque el único Porque el único Que nos sostiene Que nos sostiene Y vida eterna Nos dará Y vida eterna Nos dará Nos dará Y vida eterna Nos dará Aleluya Gloria Señor Aleluya Gracias